Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy traigo al programa el tema del comercio marítimo y el desarrollo de la navegación y construcción naval y cómo el mar conectó nuestra isla con toda América influyendo en la formación de la economía de la española desde el siglo XVI y tal como sucede en estos tiempos la economía de entonces estaba sujeta a los avatares históricos, a las situaciones geopolíticas e intereses de los más fuertes por supuesto. La navegación y el comercio fueron determinantes, se desarrolló el comercio de la madera y la construcción naval desde el siglo XVI y Santo Domingo como corazón geográfico del nuevo mundo se convirtió en el paso obligado donde estuvo centralizado el poder colonial monárquico lo que llevó a que todos los navíos tuvieran que llegar a la isla por orden de una cédula real donde eran registradas, fiscalizadas todas las mercancías que entraban y salían desde el nuevo continente hasta España en coordinación con una especie de oficina de la Casa de Contratación de Sevilla que estaba instalada en la isla. A raíz de la exposición que está en exhibición en el Museo de las Atarazanas Reales Mar, del arquitecto y doctor Alejandro Ascuasiati de modelos de veleros antiguos hechos a mano, inspirados en el ingenio de los navegantes que se aventuraban hacia lo desconocido, hemos decidido traerles en entre puntos parte de esta exposición temporal que se llama Veleros en el Mar. Bueno, pero también hoy hemos invitado a la arquitecta y doctora Virginia Flores Saso, quien tiene una importante investigación sobre el comercio de la madera y la construcción naval en el siglo XVII en la isla La Español. Amigos, la exposición de Alejandro que estará en el mar en Atarazanas Reales hasta el próximo mes reproduce 10 modelos de navíos de diferentes épocas y construidos para diferentes misiones a través de los cuales se ofrece una idea de la construcción naval durante varios siglos. En el caso de Virginia Flores, ella desde hace años ha venido compilando e investigando sobre construcción naval en la isla de Santo Domingo. De manera que vamos a darles la bienvenida a Virginia Flores Saso y a Alejandro Ascuasiati. Buenas y bienvenidos. Gracias, gracias. Para mí es un placer estar aquí con Virginia y con Alejandro y bueno, en esta fascinante historia, a partir de los viajes de Cristóbal Colón, como he dicho, se desarrolló un engranaje comercial marítimo con distintas rutas navales en el que, señores, esto lo definían los vientos, las corrientes marinas, el desarrollo de los instrumentos de la navegación, la construcción de los navíos, las riquezas, por supuesto, que se encontraban en América y en el Oriente, porque todo era detrás de lo de las islas de las especias, ¿verdad? Y luego, pues, los yacimientos de oros y plata y, sobre todo, señores, la pericia y el arrojo de los navegantes y ese afán por conseguir, pues, riquezas. Se mezclaron todo esto para que América sea lo que hoy conocemos. Bueno, entonces le preguntamos a Virginia, primero, para iniciar este conversatorio. Virginia, tú que has hecho tantas investigaciones históricas y de arquitectura colonial, ¿cómo te adentras a esta investigación sobre la construcción de los marcos, de la madera en estas épocas y también de esas diferentes rutas? Que me gustaría, señores, lo de las rutas es fascinante. Porque, bueno, nos recordamos que cuando Sebastián Elcano y Magallanes estaban primero, pues, comprobando la redondez de la tierra, pero después lo del tornaviajes fue toda una época y fue lo más importante para que estas cargas de pasajeros y de mercancías pudieran darse entre lo que es España y la República Dominicana y luego entre el mundo y pudieran llegar con estos dos tramos de Sevilla a Veracruz y de México a las Filipinas. Bueno, pero ¿cómo te adentras tú en esta investigación, Virginia? Y aquí tenemos, si nos hacen un close-up a la mesa, tenemos aquí parte de los barcos de Alejandro. Este me gusta en especial, este es nuevo, señores. Este no está expuesto todavía en las atarasanas reales. Él mismo nos va a contar que este es Pedro. Miren, hecho por él mismo. A mí me encanta, esto está chulísimo. Yo iba a decir una cosa impropia, pero lo voy a decir, pero es mentira, Alejandro. No, pero lo que yo iba a decir, que yo le iba a decir a Alejandro que me regalara este. Pero no, es mentira, Alejandro. Yo voy a comprar uno de estos que van a estar expuestos prontamente. Pero venimos con esa historia ahorita. Vamos a escuchar para contextualizar un poco. Vamos a escuchar a la arquitecta Virginia Flores. Señores, esto parece de verdad. Esto es lo que tú estás investigando, Virginia, entre muchas de tus otras investigaciones. En compañía, otra cosa impropia. A uno se le salen cosas impropias. En compañía de tu esposo, de tu esposo Esteban Prieto. ¿Por qué digo que impropia? Porque no tengo que meter a Esteban en esta investigación. Bueno, también hay que meterle, hay que meterle. Esteban, tocan por muchísimas partes, hay que meter a Esteban. Por muchísimas partes. Principalmente por lo que lo queremos, igual que a Virginia. Virginia, bueno, pues el mundo que más trabajo es el de los materiales de construcción. Entonces estaba estudiando las maderas y estudiando las maderas dominicanas y el uso que se le da a las maderas dominicanas. Y empecé con la parte histórica, que es a través de 1494 ya, cuando llegan y fundan la Isabela. Entonces ahí empecé a encontrar datos sobre maderas para construir navíos. Entonces empecé como a ponerlo a un ladito cuando encontraba esa información, porque cada vez encontraba más y más interesante. Tuve la oportunidad de ir a los archivos, al Museo Naval en España. La Armada tiene allí los archivos. Lo acaban de trasladar hace unos meses, pero ahí están los archivos. ¿Y dónde está? En Madrid. En Madrid. En Madrid está el principal. Ellos tienen otro en un pueblito un poquito alejado de Madrid, pero el gran archivo naval de ellos lo tienen en Madrid. Entonces allí revisé un poquito, empecé a buscar también, porque me llevaba los datos de las personas que andaba buscando y cada vez encontraba más. Y realmente fue fascinante ver cuántos navíos se construyeron en este país, bueno, en la isla, porque en ese momento era toda la isla, pertenecía a España. Cuántos navíos se construyeron y solamente trabajé esa parte, aunque he encontrado cosas después, cuando ya la isla pasa a manos de Francia y cuando la independencia. Pero la parte que más he trabajado es la parte de cuando pertenecía a España, porque inclusive los navíos que se construyeron aquí llegaron a formar parte de la flota española. Entonces eso hace muy interesante toda esa información. Bueno, lo primero que se me ocurre pensar es que me encantaría ir con Virginia a ese archivo, ¿verdad Alejandro? Me parece fabuloso, porque como ya tú tienes la experiencia, uno se perdería un poco y así tú guiarías a uno, bueno, pero eso es un sueño. Virginia, dos cosas. Primero, existe poca información en cuanto a los navíos que se construyeron en el país, porque hay muchos escritos sobre navíos que se construían en México y en Filipinas, y de hecho se cuentan en las historias de muchos de los primeros historiadores que se traían clavos y otros instrumentos y otros insumos para construir esos barcos en México y en Filipinas. Pero en realidad yo no tenía la información de que en nuestra isla se habían construido navíos para la Armada. Entonces, eso primero, ¿por qué no se sabe tanto esto? Y segundo, ¿cuál es la información que tenemos sobre el tipo de madera que se encuentra en la isla desde el principio? ¿Era una madera buena que se utilizó además de, bueno, los taínos también construían estos botes que eran enormes y huecos? Y se dice que se transportaban por toda América en ellos, cosa que no es nada fácil en una canoa. Entonces se ve que teníamos muy buena madera. Sí, mira, es muy interesante porque el primer, el primer navío que se construye se hace en Isabela en 1494. Sí, ese sí. E inclusive el nombre que le ponen se llama la India. Sí. No es el nombre oficial, es el nombre que le ponen al llegar a Sevilla y cruza varias veces el Atlántico. Luego se hace, en la documentación dicen que están haciendo otro, ese no sé el nombre, ese no se sabe el nombre de ese navío. Pero imagínate, estamos hablando que en 1494 ya había dos barcos. O sea que Alejandro tiene ya construyendo barcos en 2024. O sea que es muy interesante como desde ese momento ya hay navíos construidos con madera dominicana. Ellos encuentran que la madera es muy buena, la madera aquí en la isla, excelente. Y empiezan a seleccionar cuáles son mejores y a construirlos. Luego, bueno, pues pasan ya a la ciudad de Santo Domingo y ahí es también donde construyen grandes navíos. En el río Sama, a un lado, un poco más arriba de donde está la fuente de, lo que le llaman la fuente de Colón. Sí. Un poco más arriba. O sea, ahí era que construían los barcos. Entonces, algo interesantísimo también es que en la literatura española ya a principios de 1500 la palabra canoa aparece en los diccionarios. Y entonces, eso es una de las primeras palabras taínas, o yo diría la primera. Algunos sí dicen que es la primera palabra taínas que aparece en el vocabulario español y en el diccionario, en un diccionario. O sea, ya. Interesantísimo. Y ponen que es navío, que le llaman de la española. O sea, está muy bien definido y lo ligan a la española. A la española, qué interesante. Entonces, eso es muy interesante. La canoa de los indios. Sí. La canoa. Y se vuelve parte del vocabulario español. O sea, aunque no hayan venido a Nuevo Mundo, allá usaban la palabra canoa para esos barcos pequeñitos que lo usaban. O sea, que es muy interesante ver cómo ese término adoptado. Y bueno, luego, dentro del trabajo que estoy realizando también, he hecho un listado de los términos marinos que usamos en el día a día y que todavía mantenemos. Interesante. Sobre todo nosotros los dominicanos. O sea, yo trabajo mucho lo que sucede aquí. Porque hay gente que ha trabajado eso a otros niveles. En España, en otros. Pero aquí se ha hecho un listado y es muy interesante ver. Y a nivel mundial. Por ejemplo, nosotros todavía hoy, cuando nos vamos a montar en un avión, en un aeropuerto, se llama embarcar. Sí. Entonces, estamos embarcando en un barco. Y hay navegación. Y hay navegación. Y así, bueno, después, otras tantas. Eso da para otra. Eso da para un programa completo. Para invitar a un lingüista. Y esa frase de, eso fue lo que trajo el barco. Eso fue lo que trajo el barco. La verdad, ¿eh? Eso sí. Esa época donde, bueno, lo que llegaba era ahí, eso. Y eso es lo que trajo el barco. Eso es lo que hay. Una frase fantástica, ¿eh? Sí, sí, sí. Cotumbrita. Eso fue lo que trajo el barco. Confórmate. Escoge de ahí. Escoge de ahí. Y te embromaste. Te embromaste. Quiere decir que te cayó broma. Entonces, ya la broma. Eso era de la madera. Ellos encontraron que la madera dominicana, las maderas, digamos, tropicales que están en esta región, porque no solamente había aquí. Sobre todo el roble, el cedro que teníamos. No le caía broma. Entonces, cuando vienen de España en el camino, casi muchos barcos, sobre todo lo que estaban hechos con pinos y maderas más blandas, le caía broma rápidamente. Y si el barco se embromaba, hace un día. ¿Embromarse? Sí. Sí. ¿Embromarse es que ya no hay broma? Le cayó broma. No veía la relación. Y qué bien embromarse. Y la broma es un molusco que se le pega al barco y va comiéndose la madera. Y por eso hay que limpiarlo todo el tiempo. Pero no sabía que entonces las maderas preciosas, vamos a decir, de aquí no cogen broma. No, por el tipo de madera. La caoba, el roble, el cedro. Entonces, eso era muy buscado. Interesantísimo. Bueno, y entonces nos vamos a esa inspiración de Alejandro. Hacer estos modelos que él expone en el Museo de las Atarazanas Reales, que va muy de la mano con este tema de Virginia, de las maderas, de la construcción de los barcos, de toda esta cultura que se hace alrededor de la navegación. Somos ciudad portuaria. Tanto en la Isabela, en el primer asentamiento, como el de Santo Domingo después. Ciudad portuaria con unas características muy definidas que conocemos. El portuario es donde se reciben las cosas, las mercancías, lo que trajo el barco, es donde llegan los extranjeros, donde hay una serie, se dan una serie de interacciones sociales que no se dan en tierra adentro. Entonces, el barco es lo que nos une a través de los mares con aquellas ciudades que están más allá y estas comunidades que están aquí, que fíjense como Virginia también ha hablado, de la canoa, de la madera dominicana. Digo, dominicana no, sino isleña en aquel momento, pero todo tropical, todo lo que une aquel mundo y este mundo y se va formando pues la cultura que hoy tenemos. Que yo digo que, bueno, yo como soy una apasionada amante de la dominicanidad, yo digo que es la mejor del mundo con toda esta simbiosis de rasgos culturales muy distintos que nos forman lo que somos nosotros. Bueno, entonces Alejandro, como buen arquitecto y curioso, decide en la pandemia, ¿verdad?, hacer estos modelos que hoy exhibimos en el Museo de las Atarazanas Reales. ¿Cómo escoges? ¿Cómo escoges esta, vamos a decir, esta lista, este cartel de lo que pones allá? Porque escoges barcos muy característicos. Muy específicos, sí. Bueno, Mónica, primero, segunda vez que te doy las gracias por abrirme las puertas primero en el museo y por supuesto ahora aquí en tu programa. Virginia se inspira, o sea, lo que le llama a ella la atención del tema de las embarcaciones es un tema emotivo, es un tema romántico. Pues con esa misma, digamos, motivación me cae a mí el tema de las embarcaciones y de los barcos y tal, y investigar sobre eso y todo. Para mí esto es un trabajo de investigación también. Primero es, como tú dijiste, comencé en pandemia, en pandemia sabemos, nadie tiene nada que hacer y se me ocurre hacer un barco de estos, ¿no? Y pronto dije, bueno, quiero otro, quiero otro, quiero otro, me fui rápidamente a la madera, hay unos kits que venden, compré dos, cuando compré el segundo dije, ya, no compro más, los hago todos desde cero. Y entonces consigo planos, y ahí comienzo a entender lo que es un casco de un barco, cómo, y yo quería tocarlos, quería hacerlos para poderlos tocar. El museo no deja tocar los barcos, pero a mí me gusta que los toquen, porque yo sentí eso, sentí el agua en mis manos. O sea, esa forma del casco, cómo fue evolucionando a partir del 1450, que es la primera, el barco que tengo, uno del más antiguo que tengo es de 1450. Bueno, hasta hoy, después hablaremos de este, este más antiguo. Pero ahí comenzó la investigación, porque esa coca de Mataró, se llama, de Mataró es una, en Barcelona, había un monasterio, encuentran este, es un resto de un exvoto, un exvoto de, como una ofrenda cristiana, de alguien que se salvó de un naufragio o algo así, y hay un artista que produce este exvoto, ya produce esta maqueta de la coca, coca de Mataró, que es un barco de una sola vela y tal, que ya no se sabe muy bien si navegó o no, y ya por ahí comenzó a interesarme, como que bueno, es una reproducción artística, no ni siquiera real, y se liga un poco con lo que yo soy ahora, lo que estoy tratando de hacer, desarrollo del arte. Entonces, bueno, todo fue amarrándose. El barco tiene una forma preciosa, si lo van a ver en el museo, ven esa, es hermosa la forma de ese barco. Yo dije, tengo que hacerlo, lo hice. ¿Ese fue entonces después de los modelos? ¿Ese fue el primero? Sí, ese fue uno de los primeros que hice después. Hubo que dibujarlo, o sea, yo conseguí los planos, pero hubo que dibujarlo para poderlo cortar en láser, las piezas del casco y luego armarla y forrarla. Las piezas que haces están cortadas en láser. Eso está cortado en láser, sí, todo eso. Está diseñado, está diseñado para ser reproducido en láser, en serie, también dibujado, y estos son los, estos salieron de los planos de la Santa María, la Nao Santa María. La gente dice las tres carabelas, ¿no? Habían dos carabelas y una Nao. Explica la diferencia. Son más grandes las carabelas. Son más grandes, era el buque insignia, era, cargaba más mercancía, Virginia me va a corregir ahí, y más viandas, digamos, y los otros dos eran barcos de, como de ir moviéndose mucho, investigando de costa a costa, ver lo que había. Era una más fácil navegación, que de hecho fueron los que perduraron. Y de hecho, bueno, a partir de esto entro en la parte de la historia y investigar por qué los barcos, por qué dos carabelas, y me encuentro con informaciones interesantísimas que, por ejemplo, Golón salió con dos barcos de allá. Llega a Gomera, a las Islas Canarias, consigue el otro, y luego tiene que devolverse a cambiar una vela, para ponerle una vela latina atrás, una vela latina en las velas triangulares, detrás, para poder moverse. Bueno, para hacerlo más corto, esa manera de acceder, entonces, produzco una trilogía, por supuesto, la niña la pinta de la Santa María, es un barco que todo el que hace esto de, como se llama, maquetas navales, modelismo naval, tenemos que hacerla, ¿no?, las tres carabelas, tres carabelas. Y hago entonces la pieza de vidrio, también inspirado por la representación que hay allá en el museo del interior del barco de guerra, ¿no?, que hay un espejo. Entonces yo digo, no, pero aquí hay una idea, y la desarrollo en esa… Mira qué interesante, te inspiraste en eso. Sí, sí, fue ahí, ahí que me inspiró. Entonces quedó muy bien, porque la exposición, tú pasas por ahí, la ves y luego entras, y lo primero que ves es la otra con el espejo. Sí, sí. Está, quedó bien, quedó bien. El museo es el mejor sitio donde puede estar. Claro que sí. Donde puede estar esa exposición es ahí, o sea, no me… Claro. Y vendrá la otra. Claro, la segunda parte. Otro barco que para mí fue especial, bueno, por supuesto, del descubrimiento pasé a la Vuelta del Mundo, o sea, Primera Vuelta al Mundo, Circunnavegación de Magallanes y Elcano. La Nou Victoria. Y hago la Nou Victoria. La Nou Victoria está… Fue la que llegó. Sí, que fue la única que llegó. Está completa. De eso hay informaciones increíbles, eso está bien documentado, están hasta las cucharones que se le entregaron a ese señor para la cocina. Todo, está todo, toda esa investigación está, esa documentación en los archivos de Sevilla. Y… Sí, una de las cosas más importantes, más interesantes e importantes que definieron lo que fue la conquista hispana fue justamente eso, la documentación, porque mucho se dice que otras culturas habían llegado a América, los vikingos, aquel nauta desconocido y… Y es que muchos otros, sin embargo, no hay nada escrito. De manera que esto es lo que sabemos por seguro y además lo que cambió el mundo. Porque uno de los descubrimientos más importantes del mundo ha sido el descubrimiento de América, lo que capitalizó Europa y capitalizó América también, porque esa fue la verdad. Y todas estas historias que hay alrededor de los hechos históricos también son sumamente importantes. Claro que no vamos a hablar de esto ahora porque daría para otro programa, pero por ejemplo la leyenda negra donde acusa a España de un maltrato repetitivo y sistemático a los indios, pero que no es tan cierto porque primero que era la época de conquista donde todos hacían lo mismo y si nos vamos a los ingleses, se mezclaron mucho menos con lo que era la población nativa y los franceses ni se diga. Y fueron, los españoles fueron los únicos que declararon derechos humanos para los indígenas en principio. De manera que todo eso es una historia con muchísimas intríngulis que, como decía al principio, tiene mucho que ver con la geopolítica del momento que define lo que fue esa conquista y todo lo que pasó ahí posterior. Claro que los españoles también hicieron muchos abusos como aquello de que las rutas eran de ellos solos y ahí pues surge el contrabando y todo esto que el rey, el de Francia fue que dijo que donde estaba la carta de Adán adjudicando todos los españoles y portugueses. Pero esta historia es el preludio de lo que vivimos y es interesantísimo. Entonces, en esta emotividad, en estas intríngules políticas, sociales, es que se inspiran los arquitectos y doctores Virginia Saso y Alejandro Ascoasiati. Y me gusta mucho, Alejandro, de cómo en la pandemia tú aprovechas un tiempo de ocio donde la gente se está avalando los pelos porque no había nada que hacer y mira, mira lo que surge. Entonces, también esto es un mensaje interesante de qué hacer en tiempos donde se supone que no hay nada que hacer. Y si enfocan las manos de Alejandro, yo creo que él está armando lo que sería este modelo de la NAO Santa María Virginia y pudiéramos retomar el tema en cuanto, hay cosas que todo el mundo sabe. Y yo creo que si decimos la niña, la pinta y la Santa María, cualquier niño o a cualquier persona de cualquier parte del mundo, saben a qué se refieren. Incluso si decimos dos carabelas y una NAO, yo diría que ahí se dañó la cosa. Sí, hay que dejarlo así. Entonces no se va a saber. Pero también si decimos las tres carabelas, todo el mundo sabe lo que es. Entonces, hablamos un poquito de la diversidad de los barcos y esas maderas que se encontraron en territorio, me gusta decir dominicano, pero no, el territorio de la isla de Santo Domingo o de la isla de la Española. Cómo comenzó a desarrollarse toda esta industria naval. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué se traslada todo a México, se traslada todo a Filipinas? ¿Por qué se perdieron estas cosas? Entonces, como ahorita mencionó Alejandro, que me encantó que hiciera la distinción entre carabela y NAO, en ese momento y a lo largo de casi todo el siglo XVI, las naves no tenían nombre todavía. Se hablaba de coca al principio, él lo mencionó también. Y luego se empezó a llamar carabela a un modelo de embarcación y las embarcaciones un poco más grandes y distintas a la carabela, se le llamaba NAO, como bien lo aclaró Alejandro. Pero las personas no sabían bien los nombres y a nivel popular, inclusive a nivel gubernamental, había confusión entre llamarla de un tipo u otro. Entonces, aparecen luego más embarcaciones, empieza, bueno, ya el descubrir, como tú dices, el llegar, no descubrir, yo digo siempre el llegar a estos nuevos territorios cambia totalmente. Yo creo que de los ámbitos de la vida en que más se afecta es la navegación, porque ya hay que cruzar un mar muy grande, pero además donde hay huracanes. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, van a crear, van a mejorar los barcos, van a mejorar los diseños de los barcos, pero además hay otra cosa, se necesitan barcos más grandes y más rápidos, porque ahora estamos trasladando mercancías, personas, pero había que traer todo, porque aquí había muy poco de las cosas que en Europa, o sea, mobiliario, todo, animales, aquí no había animal, todo se traía en la embarcación. Además, había que vivir esas tres o cuatro semanas que duraba el viaje. Entonces, empiezan a hacer embarcaciones de diferentes tamaños, porque también pasaba algo, había un comercio que le llaman intercaribeño, que ese tenía una nao más pequeña, no se necesitaba una nao tan grande. Entonces, empiezan a haber nombres, empiezan a aparecer los bajeles, empiezan a aparecer diferentes tipos de embarcaciones. A medida que iban apareciendo necesidades, pues se hacían embarcaciones dirigidas a la cubriera. Dirigidas para cada cosa, cada embarcación tenía su uso. Después vienen los problemas con los otros imperios, entonces necesitan embarcaciones para la guerra. O sea, hay embarcaciones para diferentes usos. Y así viene, va cambiando y le van poniendo nombres. Pero luego, pues necesitan estandarizar esos nombres. Y bueno, se crea ya, y ya en el siglo XVII, XVIII, pues ya hay, sí, un, digamos, un catálogo de embarcaciones. Cada embarcación tiene un nombre. Ese nombre viene dado por las toneladas que cabían en el barco o por el uso. Porque también si tiene un uso de guerrero para la guerra, si tiene un uso de transporte, entonces aparecen un montón de nombres. Y las famosas armadas, que tú también nos puedes hablar de eso, de que así como aparecen los barcos de transporte, por el mismo valor que llevaban dentro, pues aparecieron todos estos piratas y corsarios, los ingleses y franceses que fueron famosos en esto. Y tiene España que ponerle lo que era la armada que los protegiera. Pero nos vamos a ir a la pausa. Y vemos ahí, antes de irnos, que Alejandro va adelantando en armar este modelo, que es el último que ha hecho de la Santa María. Guau, qué lindo. Y mira, macizo, qué lindo. Si le hacen un close-up, lindísimo. Bueno, sí, lo tiene. Estamos en el close-up. Increíble, lo fácil que es de armarlo. Y un regalo para un niño y para un grande también. Yo creo que esto puede resolver mucho, mucho regalito, Alejandro. Vamos a ver cuánto nos va a cobrar Alejandro por vender esto. Allá mismo lo vamos a vender en el Museo de las Atarazanas Reales. Vámonos a la pausa, amigos. Regresamos con Virginia y Alejandro. Señores. Señores, volvemos con Alejandro y Virginia y la verdad es que yo estoy impresionada de lo interesante que resulta este modelito que uno mismo puede armar. Y esto le da una connotación diferente, que lo podamos armar y por eso me refería a veces a los adolescentes y a los niños. Porque además esta destreza manual y entender la espacialidad es un plus que tiene. No es lo mismo comprar algo hecho que uno hacerlo con las manos y esto te permite comprender mejor lo que es la estructura del barco, que es algo que Virginia también ha estudiado. Tenemos unas gráficas que me mandó Virginia, Flores, y yo quisiera que las pusieran aquí. Ah, bueno, mírala aquí, Virginia. Vamos a ir explicando un poco sobre esto. Mira, ahí se puede ver cómo se construye un barco. Estamos hablando del siglo XVI. Los barcos no se construyen dentro del agua, se levantan, se hacen en una parte un poco elevada. Pero que también cuando se decide dónde colocar el barco, si hay posibilidad de que esté cerca para poderlo cuando se vaya a sacar al agua, que sea fácil, porque si no da mucho trabajo. Porque es muy pesado. Es muy pesado. Al principio la construcción se hacía con ensamble, ensamblado. Y luego entonces empiezan a usar clavazón, que son algunos elementos de hierro para unir maderas y unir algunas partes. Una pregunta, Virginia. El ensamble, sí, lo entiendo, que era como que enganchan, ¿verdad? Pero también yo he leído en algún momento que había barcos cosidos. ¿A qué se referían con eso? Bueno, eso es ensamble. Sí, porque es la forma en que tú cortas la madera para que se amarre. Entonces, entre tabla y tabla se ponía como unas tiras de tela de cáñamo y se le untaba brea para que el agua no pasara. Porque si uno junta muchas tablas, pues en el mar de tanta agua a veces se hinchan, a veces empiezan a fallar. Entonces, para que no pasara eso, entre tabla y tabla se le ponía cáñamo y se le ponía brea. Entonces, es muy interesante porque todos los barcos, después que hacían un viaje transatlántico, tenían que repararse. Para eso eran las atarazanas. En las atarazanas se guardaba la brea, el cáñamo, la tela para hacer las velas que se rompían. Se guardaba la madera para repararse, había que cambiar alguna madera. Y se guardaban también la zarcia, algunas piezas para poner todo lo... ¿Cuál es la zarcia? Las zarcias son las que tú has visto que son como circulares, que parecen una pieza. Sí, sí, sí. Tienes que tenerlas dibujadas. Sí. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte de la navegación, todo eso, se guardaba porque además costaba mucho. Y era fácil robarse porque si yo robo, pues con eso armo otro barco. Claro. O también lo vendo porque así como los navíos venían a buscar reparación en el puerto, los que iban de contrabando, que no podían entrar al puerto, también necesitaban reparar los barcos. Entonces, ¿qué hacían? Que se acercaban a orillas del río o a puertos naturales y la gente del lugar le vendía la madera, le vendía el cáñamo, le vendía de manera de mal comercio. Todo un comercio de cuestiones marítimas. Entonces, es muy interesante. Si nos pasa la próxima diapositiva, ah, pero miren, teníamos aquí el barquito de Alejandro. Bueno, sigamos con esta otra, con esta otra, Virginia. Ahí se puede ver eso, cómo va cambiando el modelo de barco, este otro tipo de barco. Ya algunos, pues ya se le incorporan cañones, se le incorporan armamento porque el viaje se vuelve más peligroso. Y lo interesante también, que en este barco me trae ese recuerdo, es que los barcos empiezan a ser, como era tan peligroso el viaje, siempre se dedicaban a un santo. A un santo o una santa. Muy interesante. Tienen nombres, sí, todos son Santa Ana, San José, San Sebastián, todo. San Sebastián, el cano. Sí, lo vimos ahora. Y entonces le ponían un mascarón, o lo que, verdad, lo que queda muy lindo. La figura del santo. Pero a veces era muy caro. Y también pintaban en el barco, sino algo relacionado al santo. Y además pintaban las banderas. O sea, que es muy interesante verlo. Dios mío, señores. Porque miren, ahí está la gráfica que me mandó Virginia, de la que estamos hablando, haciendo referencia. Y al lado, el modelito de la Santa María armado aquí, durante el programa, en unos 10 minutos. Yo creo que se arma. Claro, que yo creo que mejor, cuando lo compremos allá en el museo, estemos con nuestros contemporáneos, o nuestros niños, o nuestros hijos, o nuestros nietos, lo que sea. O sea, lo vamos a hacer más largo para disfrutar más el proceso. Porque se disfruta. Te felicito, Alejandro. Eso es una maqueta chulísima. Está hecha con los planos originales, o sea, que tiene las proporciones, incluso la escala, es 1 a 200. En este costado ven el mapa que dibuja Cristóbal Colón, de la isla, donde se lee ahí Sibao, se lee Monte Cristi, se lee la natividad, que es el fuerte que se construye con los restos de esta misma nave. O sea, hay muchas cosas vinculadas de la historia que están ahí. Las velas cuadradas que explicaba Alejandro, si otra vez hacen el close-up, la vuela triangular, que es la que, bueno, dice nuestro director que no debía haberla quitado de ahí. Pero vámonos a la pausa, señores, y volvemos para, bueno, pues, no, pero no podemos ir a la pausa, no importa. Era para ver la vela triangular y volvemos de inmediato con más, bueno, ahí está Twingo haciéndonos bellísimo, excelente toma. Nao Santa María, 1492, y si te vas un poquito más arriba, dice la hispaniola, está el mapita, y si nos vamos un poquitito más para arriba, pues vemos los tipos de velas. Vámonos a la pausa, volvemos de inmediato. Vámonos a la pausa, volvemos de inmediato. Bueno, ¿cuánto disfrutamos estas grabaciones donde hay cierta interacción en vivo y estas historias, bueno, a los que disfrutamos de todo el pasado? Porque también uno maneja cierta nostalgia y combina el pasado con el presente. Y, bueno, estas historias de la navegación son fascinantes, además de toda la emoción que encierra, en bien y en tristeza también, porque fueron muchos los que perecieron en estos viajes. Virginia, antes de seguir con Alejandro y su bellísimo modelo de la Santa María, y este otro que me encanta, de San Pedro, háblanos un poco con la gráfica anterior y otras que faltan, sobre la importancia de los remos, porque, por ejemplo, las canoas eran remos, pero fue toda una evolución, que luego el velamen, ya luego cuando vienen las máquinas de vapor, que no nos vamos a entrar en eso. Pero, aunque tuviera vela, también tenía remos, porque no siempre la brisa estaba a favor. Entonces, háblanos un poco de eso. Claro, eso es lo esencial, o sea, los barcos se movían por la naturaleza, sabían cómo buscar la vuelta, pero había momentos en que no hay viento, o también que tenían que entrar en lugares que era mejor entrar con remos. Entonces, tenían remos dentro de los barcos y era obligatorio tener remos extras, porque se rompían. Entonces, la madera dominica, la madera de la isla era muy buena, y aquí se vendían muchos remos. Había otro asunto, que también lo he leído en algunas crónicas de la época, y es que el remo que usaban los indígenas era muy bueno, mejor que usaban los europeos. Entonces, empiezan a cambiarle el diseño al remo y a usar el remo que usaban los indígenas, para moverse por aquí, porque realmente era mucho mejor. Entonces, son aportes que nosotros damos y que no se desconocen, porque uno dice, bueno, pero es que aquí fue el primer momento del contacto, donde realmente hubo un intercambio. Eso no quiere decir que se hayan parado allí, que se hayan parado. No, claro, se van parando en los barcos, pero el contacto, el intercambio, el todo, fue aquí en la isla de Santo Domingo, en la isla española, luego Santo Domingo, y es muy interesante ver eso. Entonces, vamos a encontrar que los remos todavía, yo creo que hay muchas embarcaciones que tienen su remito. Sí, guardado. De apuro, pero es muy interesante ver cómo los remos. ¿Cuántos remos para mover una embarcación tan grande como esta? Sí, había muchos remos. Es una fuerza y además que es también otro oficio más, porque la vida dentro de un barco es complicada. Y cada quien tiene su oficio, más cuando se le introducen los cañones también, que ya también la defensa es algo muy importante. De manera que el remo y la fuerza que tiene que desarrollar, señores, habría que ver que la comida, cuando ya estaban llegando a América, la comida se podría. Por eso el casabe se hizo tan popular. Es muy interesante también, ahora que tú mencionas, la vida en el navío y cómo se contrata el personal, porque no todo el que venía en el barco era experto. O sea, se contrata personal, hay muchas historias sobre eso. También cómo la espera, porque un barco había que aviarlo. Y en lo que se contrataba el personal, en lo que se conseguía todos los alimentos que debía de llevar el barco, en lo que se preparaba, las personas que iban a hacer el viaje duraban a veces hasta meses, en Sevilla, aquí en Santo Domingo, cuando iban hacia España. O sea, tenían que durar meses y eso necesitaban alquilar para vivir, comer, necesitaban de cierto dinero. Era muy caro. No es que yo llegué y me monté en el barco al otro día. Todo eso lleva a una logística que también es muy interesante. Incluso yo he leído que era muy importante escoger la tripulación, no solamente por las destrezas, sino por el temperamento. Personas que no hicieran una trifulca, por ejemplo. Sí, eso era muy importante. ¿Esta gráfica, Virginia? Sí, bueno, ahí ya se ve cómo va evolucionando, cómo se van evolucionando en un navío. Ya eso son galeras, hay galeras y son ya más posterior, estamos hablando siglo XVII, XVIII. Entonces, pues, va cambiando. Fíjate que sigue habiendo el remo. El remo. El remo es muy importante. Y como dice Alejandro, que lo ha mencionado varias veces, las velas, las velas, el cambio de velas, le da también una velocidad a los navíos diferentes. Entonces, lo vuelve más rápido. Y esa vela latina, ese cambio a vela latina, es muy importante. Todas las velas también tienen todo un estudio, tienen un nombre, tienen una forma. O sea, que el mundo de Marino es maravilloso. Es interesante, la verdad que sí. Y en este navío, este modelo de navío, que es el último que estás haciendo, Alejandro, cuéntanos la historia. Bueno. Que me parece, además, tiene un romanticismo. Hay una serie de televisión por ahí, muy buena, que le ha dado un vuelta al tema de la religión. Y de la religión cristiana, de toda la vida de Cristo y todo esto, la vimos con mucho fervor. Y un poco vino por ahí la inspiración. Y además, entonces comencé a investigar cómo eran los barcos de esa época. Aparecen en la serie y tal. Y aparece, y hay evidencia de cómo era. Hay un investigador, un arqueólogo naval, que investiga el mar de Galilea, encuentra los restos de embarcaciones similares y hace un plan. Hace una descripción de cómo se hace, cómo se construye, el tamaño que tenían y todo. Tenía unos ocho metros de largo. Nada, amor a primera vista. Ese lo tengo que hacer. Pero lo dibujé, lo reprodujé en el dibujo digital. Luego lo mandé a cortar y lo borré. Esta que tenemos aquí es, nada más y nada menos que la, yo la bauticé como la barca de Pedro. Y intento hacer un diorama con ella. Ahí aparece Pedro, ahí sentado. Y un par de apóstoles más, ponerle aquí. Y un poco la red llena de peces o algo así. Y un poco narrar ese momento de ese relato que es precioso. De esa conversión de Pedro en ese momento. Entonces, esa es la barca de él. Que su papá era, tenía una cantidad de barcos y tal. Entonces, esa es la de él. Y esa historia le da un issue, un plot. Ya, o sea, por supuesto. O sea, reconocer esa parte de la historia, aunque sea bíblica o ficción o no ficción, para mí es el relato. Para mí es la belleza de ese relato lo que me inspira. O sea, es un enfoque artístico fundamentalmente. Y la hago incluso funcional. Es decir, la vela se despliega, está cosida como mar, como indica el investigador. O sea, que parece que pudo haber sido muy parecido a eso que tenemos ahí. También, esa va para la... Para la segunda parte. Para la segunda parte. Sí. En la segunda parte. Tú también hiciste en la exposición que tenemos una reproducción de los buques de guerra que tuvo el indicio. Hay una... Hay un... El Victory, que es el del Capitán Nelson, de aquella batalla de Trafalgar, una batalla horrorosa que hubo ahí frente a... Sí, a cada una de las cosas. Y de España. Y él pierde la vida, pero gana la batalla, ¿no? A bebé. Que lo catapulta, pero ¿de qué manera? Que era muy bien, ¿no? Sí, sí. Está ese. Está un barco de guerra, un junco chino, que era mixto, se usaba para carga y todo. Tú mencionabas las velas, la vela del junco chino. Ese junco yo lo quería hacer porque quería saber más de las velas. Precisamente, con la construcción de esas velas me doy cuenta de cómo es que funciona. Fue una revolución. Luego me lo confirmó una gente que hace velas. Uno de los visitantes de la exposición. Y me explica que sí, que efectivamente las velas son mucho más eficientes. Son unas velas con juncos que tienen... Bueno, vayan a velas. ¿Y de qué época son estas? Esa que está ahí es una representación de la parte marítima de la ruta de la seda. Estamos hablando... Sí, siglo XVII. Siglo XVI y XVII. Que bueno, precisamente Cristóbal Colón dice, no, espérate, esto sale muy caro, déjame coger para el otro lado. Déjame coger para el otro lado. Pero ese junco de... Pero eso, ¿los chinos usaban esos juncos desde antes? Todo Oriente. Pero desde antes, ¿verdad? Sí, sí, Oriente tiene mucha más tradición. Se adopta en este momento porque ya se llega a Oriente. Sigue funcionando, esa vela sigue funcionando hoy de manera normal. Todo Oriente se reconoce con ese tipo de velas. Vietnam, India, usan esas velas. Corea, hay vacaciones de toda esa región. Bueno, otro barco que tenemos allá es un... Bueno, además del... Del... No, del Víctor. Tienes el Juan de San José, la coleta al cómico. El Juan de San José es una reproducción, un plano que está dispuesto en internet por un constructor de modelos navales que se llama Cinco Dedos. Cinco Dedos. Encontré ese plano ahí y digo, no, ¿qué lo voy a hacer? Es un barco que representa una... Es una barca de pesca, de pesca de la Almeja, de Algeciras, de la bahía de Algeciras. Este señor vivía ahí, lo veía de niño y bueno, construyó esos planos y yo hice una versión de ese. Esos son los más o menos, creo que están los 10 ahí. Y el halcón, la goleta al cómico. Ah, el falco, sí, la goleta al cómico. Esa es un barco de guerra, rápido, ya muy veloz, tiene una forma ya bastante... Estilizada. Estilizada, hidrodinámica y una vela bastante rápido, o sea que era un barco de ataque, ¿no?, de ataque de los Estados Unidos. Ese ya es bastante reciente, pero... O sea que tú das ahí una amplitud de la construcción naval durante varios siglos. Desde 1450 hasta el ballenero. Exacto. Se nos estaba quedando el ballenero Charles W. Morgan, un barco que está reconstruido en los puestos de Massachusetts, está ahí. Ese, yo lo tenía por mitad y entonces cuando surge lo de la exposición dije lo voy a terminar. Sí, te obligó a terminarlo. Estuvo ahí dos meses. Lindísimo. Me duré en terminar de ponerle toda la arboradura de cuerdas y tal. Las velas son el momento final y como lo que le da el cierre, ¿no? Y las quería hacer funcionales y todo eso y ahí está también un barco de un metro de... Sí, es el más grande. Bueno, hablando de las velas, la tela de la vela era muy importante y la mejor calidad en telas de vela eran los holandeses. Ah, sí. Sí, entonces se compraba la tela, se traían los rollos de tela y se metían en las ataras sanas y ahí se preparaban las velas. O sea que teníamos muy buenos fabricantes aquí, artesanos. Sí, bueno, eran los constructores navales que vivían por ahí cerca, todos vivían por ahí, algunos en lo que hoy es Santa Bárbara y otros ahí arriba en esa casita que terminan de completar las ataras sanas. Estaba el carpintero de Rivera, que era el que se le llamaba al constructor, el carpintero, el que hacía los barcos. Pero es muy interesante ver porque en partidas de embarque se ve cantidad de tela que se traía, se compraba, se vendía. O sea que lo de las velas da para otra investigación, que creo que Alejandro pudiera ser también un despliegue en un futuro de tipos de velas. De tipos de velas sería interesantísimo. Eso es precioso, porque hoy se siguen usando y los veleros siguen siendo, digamos, algo romántico. Es muy romántico, además yo creo que es realmente la navegación, porque el que navega con un GPS, con un motor, no es lo mismo que el que navega con la vela. Con la corriente, con el viento. Y con el GPS, pero con la vela. Exacto, claro. Es mucho más interesante. Yo creo que es más marinero. No le quiero quitar, porque los marineros son marineros, pero creo que los barcos de vela siguen siendo algo hermoso. Sí, totalmente de acuerdo. Así que te dejamos esa tarea, Alejandro. Sí, yo creo que mucho de la motivación también es reconocer ese valor de la navegación y de los navegantes. Los navegantes, uno cuando ve el mar, dice, aquí hay un límite para mí. O sea, yo lo que veo es una cosa que a lo mejor del otro lado hay tiburones. Así mismo los veían desde la antigüedad, veíamos otros más grandes. Y el navío une, une todo. Pero el navegante lo ve como un camino. Él dice, ahí lo que hay es un camino para llegar a otro sitio. Y la pericia que tuvo Cristóbal Colón, señores. No, 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 eso para mí fue. Y el arrojo, es increíble. Esa visión. Se nos acabó el tiempo, señores. Qué interesante este tema y cómo entendemos, cómo cambió en distintas etapas la vida de la colonia, no vamos a decir de la colonia, de la isla de Santo Domingo en aquella época. Y todo tenía que ver con la navegación. Señores, la navegación era lo que regía en aquella época y por muchos siglos la vida. Bueno, nos despedimos de Alejandro y de Virginia. Aquí tenemos el modelo de, como Alejandro lo ha hecho, de la Santa María, con todas sus piezas. Lo hemos visto, lo hemos disfrutado muchísimo. Muchas gracias a Alejandro y a Virginia por venir aquí a hablarnos de, señores, este tema da para tanto. Y ojalá que ustedes puedan animarse a ver, hay muchísimas películas, hay muchísimos videos en YouTube, hay muchísima información escrita. Aprender más sobre esto que tiene una emoción increíble porque además de la emoción natural de todas las cosas, pues aquí la emoción de los desconocidos es enfrentarse a esos mares. Gracias, muchachos, por estar aquí en Entre Puntos. A ustedes, amigos, gracias por situlizarnos y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.